Muy buenos a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Link Power Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a repasar los principales títulos indies que van a llegar a Nintendo Switch a lo largo de esta semana Por resumirla un poco, podríamos decir que tenemos un juegazo, un top, uno muy esperado y luego también tenemos muchos juegos, yo creo que es uno de los vídeos de estos que hacemos para reseñar los indies de la semana que más juegos tienen, entonces no hay ninguno, aparte de este que digo, no hay ninguno que sea super 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 top pero cuando tienes muchos juegos que reseñar, muchos juegos reseñables, algo destacable siempre hay por ahí algo destacable siempre vamos a recuperar También, como siempre, ya sabéis que en este tipo de vídeos hacemos de manera semanal un sorteo de una aquí para Nintendo Switch esta semana no va a ser menos y vamos a sortear Ultra Age para Nintendo Switch Yo creo que es un juego bastante guapo, tenéis vídeo de primeras impresiones, ya sabéis que lo trajimos aquí al canal Si no sabes de qué juego estoy hablando, mírate, date una vuelta por el canal, busca Ultra Age Nintendo Switch mírate que da en el vídeo y si te gusta no dudes en participar en el sorteo ya digo que es un juego bastante top, un juego que a mí me sorprendió bastante porque esperaba bastante menos Para participar en el sorteo, lo de siempre, estar suscrito al canal dejar un comentario del tipo que sea en este mismo vídeo y si me sigues en Twitter, mejor que mejor, más posibilidades vas a tener de llevártelo porque ya sabéis que hacemos el sorteo general con toda la gente que haya dejado un comentario en este vídeo damos un plazo de 24 horas para que aparezca el ganador y si no aparece, cosa que pasa más de lo que podría ser pensable hacemos una segunda vuelta, hacemos un segundo sorteo en este caso, sí, solo con gente, solo con seguidores de Twitter Mañana, a eso de las 20 horas española, dejaré un comentario fijado en este mismo vídeo anunciando al ganador, dándole un plazo de 24 horas, como digo, para que se ponga en contacto conmigo y de este modo hacerle llegar la kit de Ultra Age para Nintendo Switch Nada más, chavales, venga, vamos con otra semana de Indies para Nintendo Switch Nos llega la edición definitiva de Disco Elysium el innovador juego de rol en el que encarnaremos a un detective con un sistema de habilidades únicas a tu disposición y un barrio entero por el que moverte, interroga a personajes inolvidables, resuelve asesinatos o acepta incluso sobornos, convierte en héroe o en un auténtico desastre Empezamos fuerte la semana, empezamos con el bombazo, con uno de mis más esperados a nivel personal así que yo por mi parte poco tengo que añadir, ya que lo voy a pillar de salida y mañana mismo aquí en el canal vamos a tener un vídeo de primeras impresiones únicamente recordaros que anunciaron también que a principios del año 2022 saldrá una edición física para quien nos queráis esperar yo no me puedo esperar, así es que lo he hecho mañana por aquí por el canal nos vemos con vídeo de primeras impresiones de este Disco Elysium Sumárgete en un oscuro mundo lleno de monstruos y pacta con ellos para derrotar a una joven en busca de poder caza, pelea, idoma y cría monstruos para crear tu propio legado acompañado de tus monstruos podrás devolver el equilibrio a Isla Real tenemos aquí, bueno, ya lo imaginaréis, ya lo estaréis viendo un juego estilo Pokémon bastante gracioso que tiene muy buenas opiniones en Steam aunque quizás no son demasiadas como para hacernos una idea general avisad también de que sale edición física del juego mañana mismo para quien pueda estar interesado aunque desde mi punto de vista quizás la edición física no porque lo entiendo pero el juego digital pues 30 euretes se me hace un poco carete a mí, a mí personalmente que luego lo miraremos resulta que es un Pokémon del copón y el juego está bien y tal pero así de inicio 30 euretes a mí se me antoja un poco caro Krita DL es un juego de acción hardcore con gráficos inspirados en la época de Game Boy Advance y una banda sonora de tecno trepidante que ofrece una variedad prácticamente ilimitada de opciones de configuración de armas y objetos con personajes jugables actualizables y rutas de ramificación continuamente reconfiguradas por lo que estamos hablando de un juego que cada vez que iniciemos una partida o al menos eso dicen los desarrolladores será un juego diferente bueno, un juego interesante con un aspecto que a mí me mola bastante porque no decirlo y al que habrá que seguir en la pista sin mapa sin ayuda como en los clásicos juegos de terror y supervivencia Evil 2 Night propone exploración en su forma más pura encuentra objetos descubre caminos ocultos administra la escasa munición resuelve enigmas y lucha por tu vida enfrentándote al mal que acecha en una escuela de arte dramático abandonada donde ninguna habitación será como la anterior un inquietante elenco de malvadas criaturas inmemorables combates contra jefes te pondrán a prueba oye además de todo esto traducido al español disco Elysium aparte se trata de uno de los juegos que más me llama la atención de esta semana y probablemente por lo tanto lo vamos a traer al canal aquí en un vídeo de primeras impresiones embárcate en esta aventura de golf y devuelve el color al mundo mientras completas desafíos en distintos destinos con más de 100 hoyos distribuidos por 10 campos espectaculares podrás ir desvelando secretos y misterios por el camino uno de estos juegos curiosos que sale cada cierto tiempo y que después sin llamar demasiado la atención puede convertirse en algo super adictivo y por lo tanto recomendable no sé bueno veremos a ver qué tal disfruta de un juego better app único que cuenta con una jugabilidad trepidante y de riesgo recompensa así como un innovador sistema de combate muy táctico contra una inteligencia artificial exigente todo ello con un fabuloso estilo artístico que a mí personalmente es lo que más me llama sucumbirás a la voluntad de Aeon y desatarás su poder incluso si eso supone que tengas que renunciar a tu propio ser en el proceso u optarás por el camino difícil y eligerás tu libertad a expensas de tu fuerza como digo a mí personalmente de este juego me llama bastante la atención todo lo que tiene que ver con su apartado artístico con el diseño artístico del juego vaya y es más que probable bueno no no es más que probable porque no sé ya o sea que no es más que probable vamos a tener vídeo de primeras impresiones aquí en el canal y vamos a ver si este Aeon Must Die puede convertirse en un juego recomendable o si se queda solo en estas buenas sensaciones que tenemos al ver su diseño artístico lo dicho lo comprobamos esta semana aquí en el canal en vídeo de primeras impresiones el amigo sueri para terminar la semana que os parece el creador de la controvertida saga Deadly Premonition y otros tantos juegos bizarros vuelve con fuerza y lo hace con este The Good Life en el juego controlaremos a la periodista Naomi Hayward quien se ve envuelta en un misterio con asesinato incluido que tratará de resolver como periodista que somos tendremos que ir haciendo fotos por ahí como si de un Pokémon en la pese de tratarse pero las extravagancias de Sueri no podían faltar y también podemos transformarnos en animales en diferentes momentos todo ello para tratar de descubrir el secreto que hay tras este vuelo un juego que pinta muy bien que tendrá bugs por supuesto si no lo sería de Sueri y que encima no nos llega traducido al español lo cual es un punto muy en contra y hasta aquí otra semana de títulos indies para Nintendo Switch y no te olvides de dejar tu like si te ha gustado este vídeo no te olvides de suscribirte al canal no solo para participar en el sorteo ese fantástico Ultra Age para Nintendo Switch sino para estar pendiente esta semana que van a llegar títulos van a llegar primeras impresiones de muchos juegos de los que hemos visto en este vídeo así es que nada más chavales venga hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!